Comez Palacio dispone de agua para abastecer el consumo humano en los próximos 12 o 15 años, pero a partir de entonces el agotamiento del recurso será irreversible si desde ahora no se adoptan medidas para que el uso sea más eficiente y se mejore la infraestructura de conducción. El tema fue puesto sobre la mesa durante la reunión de la Comisión de Ecología del Ayuntamiento, en la cual se acordó integrar un comité de educación ambiental y crear un programa encaminado a la atención de esta y otras preocupaciones. El encargado del Instituto de Ecología y Protección al Ambiente en el municipio, Humberto Muñoz Calzada, dijo que las proyecciones de disponibilidad de agua se han reducido drásticamente, si se toma en cuenta que hasta hace poco había una previsión de abastecimiento durante los siguientes 20 años.